Si ganemos uno, ganemos otro, no es la muerte del otro partido. Se equivocaron los que creen que nos morimos. No nos morimos. No nos morimos. Pero sí, yo tengo otra idea que no les gusta mucho a muchos amigos míos. De la alcance especial. Es que creo que ha llegado la hora de reagruparse tanto los gobernadores, los intendentes y los legisladores por lo que ha sido el origen de su militancia. Los gobernadores radicales y diputados radicales por favor, vuelvan a su partido. Lo demás es mentira, lo demás no sirve. No sirve. Cada uno de su fuerza no mezclarnos mal. Estos dos partidos no pueden mezclarse. Lo que tienen que trabajar juntos. Y eso es lo que hacíamos. Por eso celebramos, queridos amigos, que ustedes hoy acá, porque vamos con muchísima gente. de fuerzas políticas, con empresarios, con los medios, seguramente van a apoyar esta idea, porque el rey cero es la que desean la mayoría de los argentinos. Escucho el micrófono. Antes de comenzar, les voy a pedir, por favor, si son tan amables, para no disturbar a nuestro disertante de hoy, apagar los celulares. Y por otro lado, a las damas y caballeros de la prensa, que al finalizar la disertación, luego de las preguntas que vamos a moderar aquí con el doctor Carlos Brown, van a poder acercarse a quienes lo deseen, a hacerle notas individuales o colectivas al doctor Terrell. Para acabar el tratamiento. El ministro Carlos Brown, y gracias sobre todo a Eduardo, y que al movimiento productivo argentino, por esta oportunidad. que no es una sorpresa para mí, quiero agregar a la anécdota que refería a Eduardo, con relación a la disposición que tuvo el doctor Acercín para ser cofundador de este movimiento, en plena campaña electoral, que cuando terminó esa campaña, Eduardo ganó la provincia de Buenos Aires, y yo gané la capital. Y entonces, él me llamó para que nos reuniéramos a fin de considerar la situación en la cual estaba el país. Era una situación muy grave, ya hacía varios meses que habíamos salido de los mercados voluntarios de crédito, era nuestro riesgo país, el país era el más alto del mundo, que todas las proyecciones indicaban que nuestras reservas no iban a permitir el servicio de la deuda. y el estadismo económico seguía diciendo que había que mantener en uno a uno. ¿Alguna vez habrá que escribir la historia de los principales responsables de la crisis de 2001, que fueron los grandes economistas de la Argentina, los más famosos economistas de la Argentina? Eduardo y yo nos reunimos, él trajo a Jorge Renz de Goff, yo fui con Daniel Montamar, y analizamos qué se podía hacer desde el Congreso, y cómo podíamos ayudar a que se comprendiera la necesidad de salir de esos asistentes. Lamentablemente, no había voluntad de comprender, no había voluntad de comprender ni en el Ejecutivo, ni en quienes asesoraban. Esto terminó finalmente en la presidencia de Eduardo, y siendo presidente, hubo la deferencia de llamarme a Poligos para consultar, para consultar a un simple senador que tenía algunas ideas sobre cómo había que reencauzar al país. De modo que esto no es una novedad. El truco de un 10 y 10 y 6, más que un plan, es una convocatoria. Porque a mí se me ocurrió, bueno, primero, todos sabemos que hacen falta las políticas de largo plazo, pero hay cierta renuencia, incluso en la gente, en el día que estamos agobiados por lo inmediato, tenemos necesidades, no sabemos cómo vamos a llegar a fin de mes. Y un plan para dentro de 10 años aparece como algo poco práctico, poco realista. A la gente le cuesta, y es natural que le cueste, percibir que aún para resolver los problemas de corto plazo hay que saber hacia dónde uno se dirige, cuáles son sus objetivos, y cuáles son las políticas que han puesto en marcha. y lo que pensé fue que hace falta algo que se denomina con una palabra hoy muy devaluada, que es patriotismo. y estos dos bicentenarios son una evocación de la gesta que fuera de la construcción de la nacionalidad, despiertan emociones patrióticas, y entonces tomar ese periodo de 2010-2016 como referencia evocando lo que fue 1810-1816 me pareció útil porque en aquellos seis años nuestros antepasados querían hacer de la nada una nación. crearon un sistema jurídico, crearon un sistema monetario, crearon un régimen de gobierno, crearon un estatuto, formaron un ejército, pelearon contra los especialistas, llegaron a la independencia. Seis años. Entonces yo digo que seis años nos tienen que alcanzar para hacer de esta Argentina sin ilusión que es un país de esperanza. Por supuesto, esto, ¿cómo hace doscientos años no va a ser ilícito, va a haber incomprensión, va a haber discrepancia, va a haber resistencia de los intereses creados, va a haber conflicto, pero si San Martín hubiese hecho una encuesta no cruzaba los Andes y si Belgrano hubiese leído los diarios no daba la batalla de Tucumán ni la de Santa. Entonces, el liderazgo consiste en tratar de ver más allá y tratar de impulsar a la gente de demostrar un horizonte y de hacer que se avance a ese horizonte. Y esa es la tarea. En definitiva, esa es la tarea de la política. Si no, la política no sirve para nada. Lo primero que me parece que debemos tener en cuenta es que la gente